Tan asustado No puedo estar siempre esperando No quiero estar siempre tan a punto de explotar ¿Dónde estabas mientras yo me escondía del tiempo? ¿Dónde fueron a parar mis canciones de acero? Tan asustado No quiero estar tan asustado No puedo estar siempre esperando No quiero estar siempre tan a punto de explotar ¿Dónde estabas mientras yo me escondía del tiempo? ¿Dónde fueron a parar mis canciones de acero? ¿Dónde estabas mientras yo me escondía del tiempo? ¿Dónde fueron a parar mis canciones de acero? La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 la...